¡Suscríbete al canal! Le da otra vida a la película. Yo creo que las nuevas generaciones van a poder disfrutar del cine de Raimundo Gleiser, van a poder pensarlo y van a poder analizar la realidad a partir de su visión en un nuevo contexto. Y todo esto gracias al trabajo de restauración y a nuestro trabajo de memoria que se complementan. Son dos grandes trabajos que se complementan. Es un orgullo y un honor para mí que esté presentada en una caja toda la obra restaurada después de 40 años con el libro que hemos escrito, compañero Raimundo. Y eso es lo que estamos presentando y estoy muy satisfecha, especialmente porque todos los documentalistas se han unido. Y eso es buenísimo porque eso es lo que siempre quisimos con Raimundo. ¡Suscríbete al canal!